Un momento, el momento para que el día lo tenemos acá, mirá Hola, ¿qué hice? Primero, mirá este video Una épica de un gol que fue de casualidad Un tipo patrón al arco, le pegó un defensor Y gracias a que estaba Suárez, que es el mejor jugador que tiene el River Escuchen, escuchen Empujó y hizo el gol, un gol que salió de peda ¡Epa, hola, pero qué lindo, piste! La de Barreto fue falta, penal y expulsión Cuidado Pero primero está la otra falta, carajo Es que no hubo otra falta ¿Qué pasó? Se está rearmando ¿Qué vengo corriendo? Te hago así, pero es falta, boludo Pero no es falta Pero no ¿Por qué no? No sé qué hacer falta Va al bar, va al bar ¿Qué crees? ¿Qué crees reglamento? Si vamos a cuchar el final, no olvidan de todo lo anterior No olvidan de todo lo anterior ¡Sorra con Rebol! Se enojó, loco Pará Vamos a hacer un poste Poner poste de ahí a la coja ¡Ey, pollo! ¡Ese me escapó! ¡Ese me escapó! ¡Ese me escapó! ¡Se gusta deseché, muchachos! ¡Vamos a perjudicar a Rebe! Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano Y además... La realidad marca eso Que Cavani usó a Boca ¿Por qué decís eso? Para apurar también y tener alguna oportunidad en Europa Ya que él... Si tiene tiempo para hacer lo de Pesach Real Si tiene tiempo para hacer lo de Pesach Real No se está diciendo que es un tema familiar si es un tema familiar. Se sabía hace un mes que... Perdóname, pará, pará. ¿Tiene razón, Héctor? ¿What? Tengo miedo que termine muy mal esto. Yo le había avisado a la mujer que es el tema de boca. Puchi, vos no le avisás a tu mujer cada cosa que haces. No. ¿Cómo? No. Te voy a decir algo porque tengo información. ¿Cómo no? Caban y habló con Enrique Hermes el jueves, el viernes... Si habló directamente, quiere decir que alguna intención tenía. Y hoy, al mediodía, le dijo que por una cuestión familiar prefería seguir en el viernes. A ver, perdóname, Martí. Martí, esta es bien mala. ¿Qué? Bueno, se lo dijo el viernes, Puchi. Ojito, ¿eh? Porque la mujer... ¿Qué es lo que dijo? 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 No, no, no. La mujer le cambió a un... Medio machista, medio machirulo, medio... Yo acepto la información, pero entonces... Pero es así. Ah, bueno. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Porque la mujer... ¿Qué es lo que dijo? 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 Para mí está viejo. Barrida. Yo voy a decir... Voy a hacer una denuncia, porque además de machirulo es mentiroso. ¡Upa! ¿Por qué? Porque dijo en una frase, dice... ¿Viste cómo hablaste? Mala, que no le contás qué haces a tu mujer. Eso. Le contás todo. Le contás todo. No solo le contás todo, sino que a veces decimos algo acá. No, no, que está viendo mi mujer, que está viendo mi mujer. Sí, es verdad. Aparte, sos pollerú y cagón. Te lo digo así. ¡Upa! El resto es fenómeno, Horacio. El resto está todo bien. Se lo digo. Es cierto. Es cierto. Mirá la foto aquí. Pero, o no. Es cierto. O no. Es cierto. Es cierto. Ay, me está viendo Cecilia, ¿no? Porque Cecilia, porque Cecilia... Te tenés tremendo miedo. Tremendo miedo. Y después te hacés el canchero bokeh ahí en el programa. Sí. Tremendo miedo. Estás hablando con el campeón mundial y decís que tengo miedo. Campeón mundial. Sí, te tenés miedo. A tu mujer le tenés miedo. Sí, te tenés miedo. Yo le tengo respeto al matrimonio. A la institución. No a esa. A la librita. ¿No? ¿Es un machirulo? ¿Te domina Cecilia? ¿Te domina? ¿No le cuentan todo a la mujer? Yo soy machirulo. No, lo domina Cecilia. Lo domina, lo maneja. Es machirulo. Es machirulo. Editarlo, editarlo, editarlo. No, no. El 1928 estamos. Perdóname, yo soy un tipo veterano. Soy del tiempo donde había hombres y mujeres. Ahora también. Ahora también. Ya no se sabe quién es quien. No, pero escuchá. Agarrate el paro enjabonado, Horacio. Tengo otra cultura. Es verdad. Sí. Salva. Anterior. Interrumpilo. Cuando los nenes llaman, los nenes llaman, nena, nena, nena. ¿Qué es lo que haga? A ver, Horacio, una cosa es que tu mujer te ayude con el look, que está fantástico. Sí, no sé qué es lo que es. Siempre le pedimos opinión a nuestras parejas, a hablar si les parece que estamos bien o no. Y otra cosa es que digas que es su rol. Es un montón. Bueno, hay que ser tolerante con la señora. Ella sabe elegir la ropa. Bueno, pero una cosa es... Porque mujer. Ella sabe muchas más cosas que yo. Pero no es su rol. Entonces, lo que ella sabe más que yo, le doy bola. Lo que yo sé más, me da bola a mí. ¿Estás de acuerdo con que la mujer pueda votar? Con el voto femenino, ¿estás de acuerdo? ¿Voto femenino? Sí. Sí, bueno, está igual. Yo creo que la mujer es igual. Estuvo así, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Con el cupo atrás. ¿Quién puso el voto femenino? Eva. Eva. ¿Cuándo fue la primera votación? Eva. ¿Cuándo fue la primera votación? Eva. No, no, ¿cuándo fue la primera votación? No, vos sos de 1951. No, muy bien, en 1951.